Te noto muy emocionada Por la vuelta, la presencialidad, fue muy difícil el año pasado Fue muy difícil y no le alcancé a dar ni un beso y se mandó La emoción también de él de reencontrarse con sus compañeros, de volver a la escuela Sí, estaba muy contenta, bonito Mi nena, ahora que pasó de jardín a primer grado, como que empieza todo con mucha emoción No hubiera gustado entrar, estar un poquito más cerca, pero bueno Esperando que sea un año distinto, que sea un año distinto para todos Que tuvimos un año bastante complicado y bueno, esperando que sea un año lindo Para mí quiero que vuelvan, porque muchos niños están perdiendo, como no había año pasado clase Y yo le pedí a Dios que pueda continuar la escuela, que pueda pasar este virus, todo ¿Cómo es volver a la escuela después de tanto tiempo? Creo que es genial Anoche preparaste toda la mochila, ¿te ayudó tu mamá? Lo hice todo antes de ayer, de ayer, de allá ¿Tenías muchas ganas de volver a la escuela? Sí, no duré mucho porque estaba bastante emocionada Y bueno, son pocas semanas y más en COSO, pero es el nuevo protocolo Y estamos todos bastante emocionados, imagino ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Estás contento de volver a la escuela? Sí ¿Querías venir al jardincito? ¿Estás contento de volver a la escuela? Sí ¿Tenés amigos acá, Mateos? Sí ¿Qué te dijo la mamá? Que va a estar trabajando y después me pasa a buscar Por protocolo no debería haber recreo, pero sabemos que después de 40 minutos ya el alumno no se puede concentrar óptimamente, digamos Entonces, ¿qué hemos decidido? Que con las áreas especiales, educación física, música y plástica Los retiren a los alumnos desde las aulas, respetando los dos metros de distancia Para realizar una actividad recreativa, sin tener elementos que puedan pasarse de mano en mano Con respecto a la merienda, también se pensó de que en algún momento va a haber como una pausa activa dentro del aula Sin que se muevan y tengan contacto con los compañeritos Pero sí que pueden compartir la merienda ahí dentro del aula Como todo, esto es una prueba, y es el día a día O sea, si hay cosas que vemos que estamos fallando, retrocederemos para atrás y lo cambiaremos En beneficio de los chicos para que esta presencialidad y la virtualidad continúen con los chicos Pero sobre todo la presencialidad Hemos tenido que tomarnos ciertas las pautas que han bajado desde el Ministerio de Educación Y luego adaptar nuestra escuela a la realidad que tenemos, a la población escolar que tenemos Que tenemos 2.600 alumnos Pero por suerte, con un poco de ingenio, hemos podido solucionar Adaptar las aulas a la capacidad que tienen que tener O sea, cada aula que es la burbuja Es el ámbito, ¿no es cierto?, físico de cada aula Entonces, bueno, hemos calculado la mitad del total de la inscripción que tiene el aula Y cada aula ha sido adaptada en cuanto a los muebles, ¿no? Con ese número Los chicos no vienen el horario completo Van viniendo en forma parcial, son los primeros días Entonces, bueno, la burbuja funciona con la mitad de la matrícula En cada aula, la primera mitad del aula viene a la burbuja Está un tiempo de dos horas más o menos Depende del horario que tengamos ese día Y luego se van Tienen un horario reducido por ahora Hay un espacio donde hay que higienizar el aula Porque entraría la segunda burbuja La segunda parte de la burbuja Los docentes en la otra parte de horario que le queda Se conectan virtualmente con los alumnos que hoy no vinieron ¿Sí? O sea que bastante bien creo que estamos Hemos usado el ingenio y buscar la manera De que los chicos no pierdan ese contacto con el profe O con la maestra No hay bandera No hay acto de inicio Pasan directamente a la burbuja Fueron recibidos por los docentes Y bueno, en algún momento Iré a visitarlos Aula por aula Los colegios de la Villa de Merlo este lunes Abrieron sus puertas Vinimos a la escuela Santiago Beso Donde tanto los docentes Los niños, niñas, adolescentes Y por supuesto los padres Se están adaptando a esta nueva normalidad Lo que nos comentaron fue que va a ser por burbujas Él en este caso le toca venir lunes, miércoles y viernes Y bueno, tienen que venir con el jaboncito, con la toalla, con el alcohol y el barbijo Gabi, ¿cómo es? ¿Venir al primer año? ¿Mucha ansiedad? Sí ¿Tenías ganas de empezar las clases? Sí ¿Cómo fue el último año? ¿El último año de primaria? ¿El año pasado? ¿Qué recordás de eso? ¿De cómo fue el estar estudiando desde casa? Sí, fue medio difícil Sabemos que tenemos que venir cada tres días, no podemos estar hablando, cada 90 minutos tenemos que salir a lavarnos las manos Los recreos van a ser adentro ¿Va a ser difícil adaptarse a esta nueva normalidad o con tal de volver a clase se adaptan? Sí, se va a ser difícil volver como era antes Mucha ansiedad, muchos nervios, mucha expectativa y con mucho amor, esperando que el colegio también contenga todo lo que el año pasado solo nos encargamos los papás Cata, ¿cómo es usar barbijo en el cole? ¿Cómo pensás que te va a ir? Muy bien ¿Tenías ganas de volver al cole o preferías estudiar en casa? En casa ¿Sí? ¿En casa era más cómodo? Sí ¿Y a los compañeros tenías ganas de tener así un trato con los amigos, con compañeros, ver otros chicos? Sí, pienso hacer nuevos amigos ahora ¿Tenías ganas de volver al cole? Mucho ¿Por qué? Porque extrañaba la matemática y la escuela y a mis compañeros ¿Esto de tener que usar barbijo y adaptarte a los días, a los horarios, está bueno? ¿Te vas a adaptar bien? Sí, me voy a adaptar bien ¿Por qué? Porque está bien usar el barbijo y es obligatorio Al grupo total de alumnos se lo dividió en cuatro burbujas que van a venir el día lunes la A o 1, el martes la 2, el miércoles la 3 y el jueves la 4 Y tenemos dos docentes que lo van a hacer virtual por excepción Cuando los alumnos ingresan se les toma la temperatura, también se les coloca alcohol y luego ingresan con sus maestros que los esperan en los salones Volver a las clases siempre es muy bueno Pero bueno, diferente Diferente al año pasado, diferente será este año Pero siempre fue diferente Pero con la convicción de que vamos a hacer todo lo mejor para que nuestros alumnos puedan aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!